Buenas tardes, hermanos y hermanas, Encanto Producciones y municipio Ocurí, Tres de Mayupi, Taricum, y el pueblo de la ciudad de Cipacos, Guaynuchos, y el pueblo de la ciudad de Cunatas Fiarispa. Y los hermanos Juan Santos, Juan Santos, y los artesanías de Nesca, y con ustedes igengeraste yishiantoc y mi expertos adquirido en sus visitas de la ciudad de Cipacos La gente nos enseñó gratis aquí. Buenas tardes,ebrenjes, Juan Santos, su maison. Ahora siempre podemos hablar con el oloji, el mundo está ocurriendo y includedes videos. Bueno, tal vez hay tienditas. Tal vez hay tiendas, tal vez hay tiendas. 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 Hay cuatro producciones que hay presentes en Caryxan y en Rancuna, en Ralleguliatas, siempre en Nalpahman, un culturandista. Ya está, hermano Santos, no sabes visitarles para casa. Hay un campeón que el culturandista siempre acompañarles para allí. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Tal vez nos agradecemos que hay muchas producciones, ¿no? Entonces, tal vez, hay gente que no tiene un culturandista. Hay ropa típica, existe, que hay en el municipio de Caryxan y en Ralleguliatas. Entonces, no agradecemos que hay muchas producciones. Bueno, pache, pache, hermano Santos. Adiós, 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 adiós. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Mayticka fiesta, 3 de mayo, o caimorziki, o corinthi, siempre sapavata, caimorzica, no canc, culturanchi, culturanchi, ma' nan mai, ma'n ca'y culturanchi, ca'y, siempre sapavata, el 3 de mayo, 300 pacanches culturanchista, como comunedad, y Cacamayo. ¿Ciacamayo? Gracias. 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 Gracias.